Dios bendiga a cada uno de ustedes. Quiero continuar, perdón, con la enseñanza que iniciamos precisamente el domingo pasado acerca de la sabiduría de Dios, que es una sabiduría que está encerrada para aquellos que no creen en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En primera, perdón, de Corintios capítulo 2, versículo 12, el apóstol Pablo nos habla de los secretos que se requieren para poder adquirir esta sabiduría de la Biblia, de la Palabra de Dios. Y nosotros, dice Pablo, hemos recibido no el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que es de Dios. Escuchen ustedes para qué, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado, las riquezas que Dios nos está dando, las riquezas espirituales que nos sostienen, que nos fortalecen, que nos ayudan a caminar con Jesucristo. Lo cual también hablamos, dice Pablo, no conductas palabras de humana sabiduría, más con doctrina, ¿de quién? Del Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero, dice el versículo 14, que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. O sea, que el hombre común, que no tiene el Espíritu Santo, no puede entender los secretos, la sabiduría y el conocimiento que tiene la Biblia, la Palabra de Dios, porque es una sabiduría encerrada, encapsulada, dada exclusivamente a los que creen en Jesucristo. Y este tema, creo que podemos mucho hablar acerca de él y vamos a ver qué es lo que la Biblia nos enseña. Primeramente, quiero hablarles acerca de lo que significa la sabiduría espiritual. Por ejemplo, si ustedes leen conmigo el libro de Proverbios, capítulo 2, versículo 2, si ustedes van conmigo a esta porción de la Biblia, vean ustedes lo que Salomón habló acerca de la sabiduría espiritual. Primeramente, dice, tienes que tomar mis palabras en serio, dice el versículo 1. Versículo 2, haciendo estar atento a tu oído a la sabiduría. ¿Por qué? Porque la Biblia tiene una sabiduría espiritual que nosotros, si estamos en el Espíritu, la vamos a comprender. Tienes que estar atento a tu oído, a la sabiduría. Si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia, dieres tu voz. Si como a plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces, o sea, no es hasta entonces que vas a entender el temor de Dios y entonces allí hallarás en ese momento el conocimiento de Dios. Bueno, entonces, ¿qué es la sabiduría espiritual? Es simplemente, de acuerdo al proverbista, la capacidad divina o la habilidad otorgada, perdón, por el Espíritu Santo para saber usar el conocimiento de la Biblia, para aprender a usar el conocimiento. Y desde el momento en que nosotros comenzamos a practicar lo que conocemos, es entonces, hasta entonces, cuando nos volvemos verdaderamente sabios. Entonces, quiere decir que necesitamos entender la sabiduría, porque la Biblia es un libro sellado y todos los secretos que la Biblia contiene pertenecen solamente al mundo espiritual. Escúcheme bien, pertenecen única y exclusivamente al mundo espiritual donde Dios habita. Pablo dijo, porque la palabra de la cruz es locura. ¿Para quién? Para los que se pierden. O sea, la palabra de Dios, la sabiduría espiritual que contiene la Biblia para el mundo es locura, porque están perdidos, no han entendido todavía la salvación. Pero a los que se salvan, es a saber, a cada uno de nosotros, a los que servimos a Jesús, dice que es que poder de Dios para salvación. Porque a Dios le agradó revelarnos a nosotros estos secretos, estos secretos muy guardados, para que sepas o para que entiendas que yo soy tu Dios. Para que entiendas quién es tu Dios. Cuando Jesús comenzó a hablarles a los apóstoles, la Biblia dice que lo hizo a través de parábolas. Por ejemplo, vemos en el libro de Mateo capítulo 13, versículo 10, algo que ustedes y yo vamos en esta preciosa mañana a comprender. En el capítulo 13, versículo 10 del libro de Mateo, dice que entonces llegándose los discípulos a Jesús le dijeron, ¿Por qué hablas por parábolas? Fíjense la pregunta, ¿Por qué hablas por parábolas? ¿Cuál es la razón de que hablas por parábolas? Y Jesús les respondió y les dijo, Porque a vosotros, a ustedes, a los que me siguen, a ustedes, les es concedido saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos, o sea, a los que no me siguen, no les es concedido. Sin embargo, en el libro de Lucas capítulo 8, versículo 10, Cristo agregó algo muy importante, mas a los otros por parábolas, para que viendo no vean y para que oyendo no entiendan. Fíjese usted aquí algo muy interesante. Podemos ver entonces que realmente la sabiduría espiritual que contiene la Biblia está determinada solamente para todos aquellos que creen en Jesucristo. Las parábolas son para aquellos que no tienen ni la intención, ni el deseo de obedecer a Dios. Y la razón por la que Cristo les hablaba así, es porque todo tiene un trasfondo. Escúchenme bien, todo absolutamente tiene un trasfondo. que es dado exclusivamente a los que siguen a Jesús. Cuando Cristo dice, a vosotros es concedido, está hablándoles a los que le siguen. Pero si tú quieres tener respuestas, no las vas a tener hasta, escúchenme bien, hasta que comiences a seguir a Jesús. Mientras no sigas a Jesús, no vas a entender los caminos de la sabiduría, no vas a entender la Biblia, la Biblia te va a confundir, y no vas a poder adquirir el conocimiento y la sabiduría que la Biblia contiene. Y la razón es porque a Dios no le interesa enriquecer tu conocimiento intelectual, sino que lo que Dios quiere es cambiar tu vida, es transformar tu vida, transformarte. Eso es lo que a Dios más le interesa. Y Jesús les dice a sus discípulos, ustedes que ya me siguen, ustedes que están conmigo, ustedes que están siguiendo mis pasos, que ya se apartaron del pecado, que están luchando para servirme, que están santificando sus vidas, les voy a abrir el entendimiento para que entiendan las cosas que la gente común no puede entender, por muy inteligentes que sean. No las van a poder entender porque es una sabiduría espiritual. Una sabiduría espiritual que solamente y exclusivamente proviene de Dios. Absolutamente. Porque a los que no les siguen, dice la Biblia, que el Dios de este siglo les cega o les cegó los entendimientos por incrédulos, para que no les resplandezca la lumbre del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a nuestro Señor Jesucristo y siervos de Él. Porque Dios, dice 2 Corintios 4, 4 al 6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento. Escuchen esto, para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. O sea que, mientras no suceda este proceso espiritual en tu vida, va a ser muy difícil, va a ser casi imposible que tú puedas tener la iluminación y el conocimiento de la palabra de Dios. Porque necesitas primeramente comenzar a seguir a Jesucristo. Pero seguirle con todo tu corazón, haciendo todo aquello que te aparta de Él, todo lo que, lo que a Dios no le agrada y comienzas a seguirle con todo tu corazón, entonces Dios va a resplandecer en tu vida y te va a dar todo el conocimiento, toda la iluminación del reino de los cielos, las parábolas, te va a dar a entender los misterios muy escondidos y muy guardados que Dios tiene y entonces vas a entender realmente cuál es el lugar que tú ocupas en el cuerpo de Jesucristo. Así es. Satanás se encarga de cegar los entendimientos de los hombres para que no vean la verdad de Dios y el hombre sin Dios, el hombre sin Cristo está abandonado a sus propios recursos. Escuche esto. Y si el hombre no cambia el curso de su vida, si el hombre no cambia el estilo de vida que lleva, seguirá en ese sistema de complacencia, de depravación, porque los incrédulos cuando no se entregan a Cristo cada día aumenta más y más la profundidad de sus tinieblas y más ciego te haces, te conviertes más en un inmoral y no entiendes las cosas espirituales porque el mismo Dios que creó la luz física, la luz que tiene el universo, Él es quien debe de crear luz sobrenatural para nuestra alma y espíritu los cuales se asemejan a Dios. Porque no somos solamente carne, somos espíritu, alma y cuerpo y Dios para poder trabajar en la vida del hombre, el hombre número uno tiene que arrepentirse de sus pecados, creer en Él y comenzar a seguirle y cuando esto sucede entonces Dios comienza a crear la luz sobrenatural en nuestra alma y en nuestro espíritu y que hace que cuando el hombre hace esto nos hace trasladar a todos los creyentes del reino de las tinieblas dice la Biblia díganse ustedes el cambio tan sobrenatural que existe del reino de las tinieblas al reino de luz del reino de la muerte a el reino de la vida eterna dice la Biblia que desde ese momento nosotros cambiamos completamente de rumbo completamente porque dice la Biblia que Cristo nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos trasladó a su reino de luz en el cual tenemos redención por su sangre y en el cual nosotros hemos sido perdonados porque también existe la remisión de pecados cuando nos entregamos a Jesucristo imagínense ustedes redimidos por su sangre preciosa sin pecados eso quiere decir que cuando Dios perdona nuestros pecados comenzamos a caminar en la luz de Dios inmediatamente por la iluminación del conocimiento que Dios nos está comenzando a dar comienza a resplandecer la luz de Dios en nuestras vidas y en nuestros corazones que impresionante que Dios nos libre de las tinieblas a su luz admirable que nos traumade del reino de las tinieblas a su reino es solamente a través de la redención a través de la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario cuando podemos adquirir la remisión de pecados y la luz se expresa en nosotros por el conocimiento de la gloria de Dios escucharon esto es muy interesante la luz en nosotros se expresa como conocimiento de la gloria de Dios esto significa que conocer que Cristo es Dios manifestado en carne esto significa entender que Él vino a este mundo se identificó con nosotros como hombre dice la Biblia y desde ese momento cuando nosotros comenzamos a seguir a Jesús desde que creímos en Él dice la Biblia fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa y desde ese momento dice la Biblia que tenemos este tesoro en vasos de barro para que sea Cristo el que se lleve toda la gloria vasos de barro del griego que significa la gloria del barro y significa barro cocido y esto se refiere a las vasijas de barro que eran utilizadas para los quehaceres domésticos vean ustedes lo que nosotros tenemos por eso dice la Biblia que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo el tal no es de Él porque tenemos este tesoro en vasos de barro la presencia de Jesús en un cuerpo donde Él habita donde Él vive Dios vive en nosotros tenemos este tesoro en vasos de barro estas vasijas de barro eran baratas rompibles y reemplazables ay 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 y a veces servían para guardar artículos valiosos como dinero joyas oro o documentos importantes entonces lo que realmente contenía esa vasija no era en real la vasija lo que lo valía sino el contenido que tenía entonces Dios al usar a personas frágiles reemplazables baratas porque la Biblia dice que somos tierra y agua ahora se ha descubierto que somos aproximadamente 80% de agua y solamente 20% de elementos naturales dígame si no somos frágiles baratos reemplazables no somos la gran cosa somos vasos de barro digo esto por si pensaba que era muy valiosa su vida 80% de agua 20% de elementos naturales y si lo echan en un horno se convierte en un puñito así cabe en cualquier vasito ahí usted ahí va a dar toda su riqueza qué es lo que Dios está diciendo que lo que realmente lo que ha resplandecido en nuestros corazones por el conocimiento de Cristo es el tesoro que tienen los vasos de barro no somos nosotros los que valemos nosotros no somos los importantes lo que vale es lo que hay dentro de nosotros lo que vale es el tesoro que Dios ha depositado porque dice la Biblia que nosotros somos templos del Espíritu Santo y Cristo habita en nosotros para que toda la gloria toda la alteza y todo el poder sea de Dios y no de nosotros no somos nada nosotros Cristo en nosotros es lo que vale Cristo en nosotros es lo que importa Cristo en nosotros es lo que hace la gran diferencia en nuestras vidas y en nuestros corazones Él es el que hace la diferencia por eso somos valiosos porque Dios está en nosotros entonces lo que Dios está dejando en claro aquí es que la salvación es el resultado de su poder no nuestro o sea que el gran poder de Dios que supera y trasciende a la simple vasija de barro barata quebrable reemplazable dice Primera de Corintios 2.5 porque nuestra fe no está fundada oigan bien en sabiduría de hombres sino en que en poder de Dios o sea que la alteza y el poder y la gloria le pertenecen a Dios y es aquí precisamente donde nosotros comprendemos que las riquezas espirituales que tenemos ni siquiera nos pertenecen a nosotros Dios está siendo demasiado bueno con nosotros al darnos su sabiduría al darnos su conocimiento al habernos dejado la Biblia al habernos dejado la palabra de Dios Dios es demasiado bueno con nosotros porque nos dejó un tesoro incalculable una riqueza incalculable y este es precisamente el GPS que nos dice que nos conduce para alcanzar esas riquezas invaluables que contiene la sabiduría y el poder de Dios en nuestras vidas en segunda de Corintios capítulo 4 versículo 16 vean ustedes por tanto no desmayamos entendiendo sabiendo comprendiendo y dándonos cuenta de la sabiduría y de la riqueza espiritual que contiene la Biblia dice no desmayamos aunque esta vasija de barro reempasable barata se vaya desgastando en nosotros pero hay hay algo interior hay algo dentro de nosotros que se está renovando todos los días todos los días todos los días porque estamos creciendo en el espíritu y estamos creciendo en las experiencias espirituales con Dios por lo que nosotros en este momento al presente momentáneo de nuestra tribulación está obrando en nosotros algo impresionante algo glorioso algo sobremanera alto y eterno peso de gloria sobre nosotros por qué porque hemos comenzado hemos aprendido a caminar no mirando las cosas que se ven sino las cosas que no se ven porque las cosas que se ven son temporales más las cosas que no se ven son eternas y son precisamente esas riquezas espirituales que nosotros queremos alcanzar por eso estamos aquí sirviendo a Jesucristo por eso le amamos por eso le glorificamos por eso no desmayamos porque estamos alcanzando un alto y eterno peso de gloria que está sobre nosotros se dan cuenta ustedes hermanos que cuando comenzamos a estudiar la Biblia se nos comienzan a caer las vendas de nuestros ojos por eso dice Isaías 8 20 a la ley al testimonio si no hablan conforme a la Biblia es porque todavía no les ha amanecido no han entendido todavía la sabiduría espiritual que la Biblia contiene entonces así como Cristo se identificó tomando un cuerpo humano participando de carne y sangre como decíamos en nuestro mensaje pasado si desean verlo o sea que Cristo es el verbo o la palabra que se hizo carne entonces así como Él se identificó con nosotros así nosotros nos identificamos con Él en su muerte y en su resurrección aquí nos vamos apenas vamos a comenzar porque estamos hablando de la sabiduría espiritual en el libro de Romanos capítulo 6 vamos a leer versículo 3 en adelante gracias a Dios porque la Biblia es lo más precioso que tenemos así como Jesús lo repito se identificó con nosotros tomando forma de siervo participando de una naturaleza de carne así que así que por cuanto nosotros participamos de carne y sangre dice la Biblia Él también participó de lo mismo por lo cual debía de ser en todo semejante a nosotros así como Él se identificó con nosotros tomando forma de siervo así nosotros nos identificamos con Él en su muerte y en su resurrección en el libro de Romanos capítulo 6 versículo 3 o no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús somos bautizados en su muerte porque somos sepultados juntamente con Él a muerte por el bautismo para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre así nosotros también andemos en novedad de vida porque si fuimos plantados juntamente en Él escuchen esto a la semejanza de su muerte ahí es donde nosotros ahora nos identificamos con Cristo así también lo seremos a la resurrección sabiendo esto que nuestro hombre viejo o nuestro viejo hombre juntamente fue crucificado con Él para que el cuerpo del pecado sea deshecho a fin de que no sirvamos más al pecado muy bien todos los cristianos al depositar su fe para salvación en Cristo en Él hemos sido dice la Biblia sumergidos en Él aquí donde está la importancia de lo que la Biblia nos enseña claro que fuimos sumergidos en Él en un sentido espiritual es decir unidos e identificados con Él en pero el que se junta con el Señor dice primera de Corintios 6.17 escuchen esto en pero el que se junta con el Señor un espíritu es o sea que nosotros hemos sido identificados con Él nos hemos nosotros sumergido en Él y nos hemos hecho uno con Él porque la Biblia dice que somos que uno en Cristo así que el que se junta con el Señor o sea si ustedes se unieron a Cristo cuando le recibieron como su Señor y su Salvador entonces nos identificamos con Él en un espíritu y luego después cito dice en este mismo capítulo versículo 19 y versículo 20 o ignoráis que vuestro cuerpo escuchen esto como nosotros nos unimos a Dios y somos un espíritu con Él o no sabéis o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo templo del Espíritu Santo el cual está en nosotros no fuera de nosotros y este es el espíritu que tenemos que es de Dios es de Dios y no es nuestro estamos en un estamos unidos a Jesús pero entendemos y sabemos que el tesoro que nosotros tenemos dentro de nosotros no es algo que nos pertenece a nosotros sino es algo que le pertenece a Dios porque fuimos comprados por precio y el que nos compró se convierte en nuestro jefe nos convertimos en dueños de Él ¿cuántos creen que somos dueños de Jesús y haces la voluntad de Él porque Él es tu jefe Él es el que dice lo que tienes que hacer ya te compró y te dijo ahora vas a caminar como yo te enseño bueno el que no le obedece entonces no ha entendido que ha sido comprado por Dios por precio cuál es el precio que se pagó para que nosotros perteneciéramos a Él un cuerpo que fue sacrificado por nosotros que derramó hasta la última gota de su sangre allí en ese en ese en ese monte calvario en el monte de la calavera se pagó el precio que se requería para que ustedes y yo fuéramos rescatados comprados por Jesús entonces glorificar a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu los cuales que son de Dios oigan esto cuando la Biblia dice que nosotros fuimos que nosotros fuimos sepultados y resucitados con Él eso quiere decir que desde ese momento desde que nosotros nos unimos a Jesús comenzamos a identificarnos con Él en su muerte y en su resurrección dice Gala tras 3 27 porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús entonces comenzamos aún fíjense ustedes la unión tan fuerte que hay hasta comenzamos a ser vestidos de Jesús cambia totalmente el rumbo de nuestra vida nos comenzamos a identificar con Él cambia hasta nuestra forma de pensar cambia nuestra forma de conducirnos y nos comenzamos a vestir de Cristo Jesús cambia radicalmente la vida de aquel que se entrega a Jesús porque ahora entiende que su dueño y Señor es Cristo y está de esta forma determinado y decidido a obedecerle en todo fíjense ustedes Pablo aquí en Gálatas 3 27 utilizó la palabra bautizados en un sentido metafórico para hablar de lo que significa ser sumergidos en o colocados dentro de Cristo cuando Él dice con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo más Cristo vive en mí está hablando y se está identificando de una forma profunda con Jesucristo y todos los cristianos todos los creyentes tienen que aprender a identificarse profundamente con Jesús y podemos llegar a identificarnos tan profundamente con Él que ya no podemos pecar ¿saben ustedes por qué? porque la presencia de Cristo en nuestras vidas no nos permite a nosotros pecar porque si lo hacemos incomodamos a Cristo y Cristo nos está viendo Él vive en nosotros Él conoce nuestras acciones Él está presente en todo lo que hacemos y entonces cuando ustedes y yo tenemos conciencia de la presencia real de Cristo en nosotros entonces el pecado no puede enseñorearse de nosotros cada vez que llega el ofrecimiento del pecado hay alguien que está presente y nos dice cuídate de lo que te están ofreciendo cuídate de lo que está pasando en tu mente y en tu corazón en este momento ¿por qué? porque es una presencia real en la vida del creyente cuando esta presencia real no está en la vida del creyente el creyente está expuesto al pecado es muy probable que si Cristo no está en tu vida muy fácilmente comiences a hablar cosas de los demás comiences a acusar a otros comiences a blasfemar comiences a hablar en contra de la Biblia comiences a hablar en contra de las cosas espirituales ¿por qué? porque la presencia de Dios cuando no está en nosotros entonces comienza el pecado a entrar deliberadamente a la vida del creyente y comienza a alejarse el Espíritu Santo de tu vida así que todo lo que piense todo lo que diga y todo lo que haga considero porque la presencia de Dios está en tu vida entonces Pablo está hablando de ser sumergidos o colocados dentro de Cristo cuando dice juntamente estoy crucificado con Él está hablando de una de una identificación profunda con Jesús está hablando de un suceso que sucede mediante el milagro de la unión espiritual con Él ¿cómo sucede esto? en su muerte y en su resurrección y cuando esto sucede cuando tú comienzas a identificarte de esta forma con Cristo entonces estás vestido realmente de Cristo o sea que este es el resultado de la unión espiritual de Cristo con el creyente y hemos sido unidos a Cristo por medio de la salvación y nuestra posición delante de Dios ha cambiado porque hemos sido revestidos de Cristo en su muerte y en su resurrección en el libro de Efesios capítulo 2 versículos 5 Efesios capítulo 2 versículo 5 quiero que ustedes lean conmigo esta porción que es muy importante dice que nosotros aún estando muertos aún estando muertos en nuestros pecados nos dio vida juntamente con Cristo vean ustedes la unión espiritual que existe y la identificación tan profunda que hay cuando estábamos muertos en delitos y pecados nos dio vida juntamente con Cristo por gracias soy salvo que es lo que sucede o sea cuál es el primer paso que sucede cuando nosotros nos identificamos con Él nos dio vida inmediatamente juntamente porque quiere decir que desde ese momento nos unimos a Cristo versículo 7 y juntamente que nos resucitó o sea que en todas las áreas de nuestra vida espiritual ahora nosotros ya nos identificamos en la muerte y en la resurrección de Cristo no resucitó y así mismo nos hizo sentar en los cielos eso quiere decir que el cristiano que está bien identificado con Cristo Jesús ya ni siquiera pertenece a este mundo ya no es de aquí ya no pertenece a la tierra ya está sentado con Cristo en gloria lo único que estamos esperando es que Cristo venga y transforme nuestros cuerpos para que sean semejantes al cuerpo de su gloria y entonces seremos manifestados con Él en gloria por eso nos identificamos con Él en la muerte y en la resurrección porque ahora andamos en novedad de vida la muerte ya no puede enseñorearse de nosotros donde está muerte tu aguijón gracias Dios porque ahora hemos aprendido a esto y que Dios nos ha traído esta palabra y este conocimiento y esta sabiduría para que entendamos todo lo que Dios nos ha dado entonces la salvación trae vida espiritual a los muertos en delitos y pecados y les da vida les da poder les da energía les suministra energía en todos los aspectos de la vida cristiana no estamos solos no estamos solos Cristo está suministrando energía poder capacidad y nos hace participantes de los lugares celestiales porque Él pertenece al reino de los cielos y nosotros nos identificamos con Él y pertenecemos también a ese reino de los cielos que ya es nuestro que nos pertenece que es mío que es suyo así que no podemos nosotros oiganme bien detenernos tenemos que seguir creciendo tenemos que seguir impulsándonos hacia adelante con el poder de Dios en nosotros la razón es porque allí en lugares celestiales es donde está el dominio sobrenatural del reino de Dios este es el campo espiritual donde dice la Biblia que están todas las bendiciones de los creyentes increíble en lugares celestiales ahí está el campo espiritual de las bendiciones de los hijos de Dios ¿dónde? ¿de dónde tomamos? bendiciones espirituales oígame bien en lugares celestiales todo lo que nosotros hacemos nos identifica con el reino de los cielos absolutamente todo ¿qué decía el salmista? mi socorro viene de Dios ¿de dónde vendrá mi socorro? alzaré mis ojos a los montes ¿de dónde vendrá mi socorro? mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra ¿por qué? porque lugares los lugares celestiales es el lugar del abastecimiento es el lugar donde nosotros tomamos todo lo que nosotros necesitamos porque ahí es donde Dios suministra energía poder capacidad fuerza para poder continuar y nosotros creyéndole a Él todo lo podemos en Cristo que Él es el que nos fortalece porque todo lo que nosotros administramos tiene que ver con el reino celestial gloria a Dios entonces si este es el campo espiritual donde las bendiciones de los creyentes están fluyendo en lugares celestiales dice Colosenses capítulo 3 versículo 3 que nuestra vida está escondida con Cristo todo lo que somos todo lo que esperamos y todo lo que Dios nos da tiene que ver con el reino celestial ya no somos de aquí nosotros confiamos nosotros dependemos nosotros estamos siempre conscientes que para poder seguir necesitamos tomar de esas bendiciones celestiales que son las únicas que nos proporcionan la energía el poder y la capacidad para continuar en nuestra vida cristiana somos dependientes 100% de Jesucristo pónganse de pie en esta preciosa tarde gracias Dios yo espero que cada uno de ustedes esté bendecido de Dios en esta mañana que cada uno de ustedes pueda fortalecerse en el Señor yo quiero que oremos en esta mañana por la iglesia por los siervos de Jesucristo por los pastores que están predicando el evangelio por todos lugares que Dios capacite que Dios prepare a sus siervos para seguir predicando el evangelio en un tiempo tan difícil de Jesucristo por los siervos